Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta capacitación sobre la introducción a las observaciones hiperespectrales de PACE para el monitoreo de la calidad del agua. Esta es la tercera y última sesión de esta serie y hoy vamos a hablar sobre el acceso y la visualización de los datos de OSI de PACE utilizando Python y el software Jupyter Notebook. Nuestros instructores invitados hoy son la doctora Karina Poulin y la doctora Anna Windle. Ambas son del centro Goddard de la NASA y las presentaré en un momento. Les habla Erika Podest y soy científica en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA e instructora con el programa R-SETS. La presentación y el material de hoy fue traducido al español por el equipo de R-SETS y yo lo estaré presentando. Hoy es la última sesión de esta capacitación. La tarea está publicada en la página de esta capacitación y la fecha de entrega es el 24 de octubre. Recibirán un certificado de finalización aquellos que completen la tarea a la fecha asignada y hayan asistido a las tres sesiones en vivo. Comenzaremos con un breve resumen de la segunda sesión. Tuvimos a la doctora Morgaine McKeven, quien es la encargada de las aplicaciones de PACE, y habló sobre el programa de aplicaciones de PACE, el cual está o ha sido diseñado para actividades de toma de decisiones en recursos hídricos, pesca y ecosistemas. También vimos ejemplos de los primeros usuarios de los datos de PACE, incluyendo estudios sobre la selección de sitios de acuicultura basado en datos de PACE, modelado mejorado del riesgo de cólera y una herramienta en línea llamada HiperCoast para el monitoreo de la calidad del agua en lagos y estuarios. A continuación, cubrimos la descripción y el acceso a múltiples niveles de datos de PACE, y aquí pueden encontrar un enlace a la página de acceso a datos de PACE. Exploramos no solo los diferentes niveles de datos, sino también los datos que están actualmente disponibles, algunos en preparación y otros en prueba y validación. El acceso a los datos está disponible a través de la página del OVDAC para datos de nivel 3 y 4. Los datos de nivel 1, 2, 3 y 4 también son accesibles a través del NASA Earth Data. Finalmente, Morgan presentó NASA Worldview, que proporciona imágenes y datos de color verdadero de PACE en casi tiempo real. Y tuvimos una breve demostración del software CIDAS, donde hicimos análisis preliminares de datos de PACE, particularmente datos de nivel 2. Entonces, con eso, comencemos con los objetivos de hoy. Al final de esta capacitación, podrán acceder a las reflectancias de OSI y a los parámetros de calidad del agua de nivel 2 y 3 desde Earth Data, utilizando pitón y cuadernos Jupiter. También aprenderán a visualizar las reflectancias de OSI y los parámetros de calidad del agua de nivel 2 y 3, utilizando el mismo software. Y por último, identificaremos los pasos para personalizar el software de Jupyter Notebook proporcionado y personalizarlo para otras áreas de interés y marcos de tiempo. Igual que en las sesiones anteriores, pueden escribir sus preguntas en el cuadro de preguntas y las contestaremos al final de esta presentación. También pueden ingresar sus preguntas a medida que avancemos, que estemos haciendo la presentación, y haremos todo lo posible por responder todas las preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que no podamos responder, la responderemos o la contestaremos en el documento de preguntas y respuestas que publicaremos en la página de la capacitación aproximadamente una semana después del cierre de la sesión. Las instructoras invitadas de hoy son la doctora Ana Windle, quien es investigadora postdoctoral en el Centro Espacial Gorard de la NASA, donde está desarrollando metodologías para derivar la composición de la comunidad de fitoplancton con datos de PACE. Recibió su maestría en gestión ambiental de la Universidad de Duke y su doctorado en ciencias marinas, estuarinas y ambientales en el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland, en el Laboratorio Horn Point en Cambridge, Maryland. Su experiencia incluye teledetección satelital y de drones, color del océano y oceanografía óptica. Nuestra segunda instructora invitada es la doctora Karina Poulin, quien es diseñadora científica en el Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro Gorard de la NASA. Tiene un doctorado en teledetección y física de teledetección de la Universidad de Sherbrooke en Canadá. El material de hoy fue armado y presentado en inglés por la doctora Windle y la doctora Poulin y ha sido traducido al español por el equipo de RSET y yo lo estaré presentando. Sin embargo, las doctoras Windle y Poulin están en línea y estarán contestando sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Hoy accederemos y visualizaremos las imágenes de color del océano de PACE o los datos OSI utilizando Python y cuadernos de Jupiter. Con PACE hemos entrado en una nueva era para el monitoreo de la calidad del agua. PACE fue lanzado el 8 de febrero del 2024 y tiene tres instrumentos, el Ocean Color Imager o OSI, que es el sensor hiperspectral y también tiene dos polarímetros, por lo que también estamos obteniendo datos de polarimetría hiperspectral y multiespectral. Con estos nuevos flujos de datos tenemos nuevos desafíos de datos también, por lo que esperamos que esta capacitación les ayude a acceder y analizar los datos de PACE más fácilmente. El primer tutorial será una presentación sobre el acceso a la nube de Earth Data y antes de la demostración del cuaderno de Júpiter voy a compartir algunas diapositivas para establecer el contexto. Entonces, ¿dónde se encuentran los datos de PACE? Están ubicados en la nube, lo que significa que están en computadoras que físicamente están o se encuentran en Oregon, en el estado de Oregon de los Estados Unidos. Y este es un servicio de Amazon Web Services, también conocido como AWS en Oregon. Esta es una imagen de la instalación de Amazon Web Services y es un edificio, una galera llena de computadoras que alojan no solo los datos de PACE, sino también todos los datos de ciencias de la Tierra de la NASA. Y esta región se llama AWS US, Estados Unidos West 2. Hay dos, hay regiones en todo el país, pero en todos los Estados Unidos, pero es importante conocer esta porque si también desean procesar en la nube, es útil configurar su entorno en la misma región en la nube donde se encuentran los datos. Los datos de PACE están ubicados en lo que le llaman S3 buckets, los cubos de almacenamiento, S3 específicamente, de AWS. Hay mucha terminología relacionada con la nube que les puede ser nueva, pero recomiendo un curso rápido sobre esta terminología de la nube. Y para ello pueden consultar el NASA Earth Data Cloud Cookbook, que es una guía, por medio del enlace que ven en esta diapositiva. Entonces, tal vez se estén preguntando cómo puedo acceder a estos datos de PACE que están en la nube. Existen tres opciones que ya se mencionaron en la primera y en la segunda sesión. Una de ellas es usar el portal de búsqueda de Earth Data a través del OVDAC, que es el portal del Centro de Archivo y Distribución de Datos de Biología Oceánica. Pueden usar el navegador de niveles 3 y 4 del OVDAC o pueden usar la búsqueda de archivos del OVDAC. Solo quiero mencionar que el navegador de niveles 1 y 2 del OVDAC ya no admite el acceso a los datos de PACE. Así que si están familiarizados con la página que se parece a la que ven en la parte inferior derecha de esta diapositiva, lamentablemente ya no pueden usarlo con PACE. Por eso les estamos enseñando nuevas formas de acceder y encontrar datos. Aquí están los enlaces a los tres métodos diferentes y nos enfocaremos hoy en el primero, el portal de búsqueda de EarthDAC, de EarthData o OVDAC. El portal de búsqueda de EarthData o OVDAC se ve así. Primero navegan al earthdata.nasa.gov search, que es búsqueda, y luego hacen clic en Browse Portals en el lado izquierdo y seleccionan el OVDAC, que es el DAC que nos interesa porque contiene datos de biología oceánica y tiene los datos de PACE. También pueden filtrar por instrumentos, y hay varios instrumentos en PACE, incluyendo OCI, el color Ocean Color Imager, y perespectral, en los que estamos enfocándonos hoy. Entonces, si hacen clic en OCI, esto los lleva a una página como la que ven en la imagen a la izquierda, la cual enumera todos los diferentes datos que OCI está recopilando. Y pueden ver los diferentes nombres. Hay 20 colecciones coincidentes de nivel 2, propiedades ópticas aparentes de nivel 1B y datos de nivel 3. Y pueden desplazarse a ver los diferentes tipos de datos. Al presionar el icono de ojo, que es el icono de información, esto los lleva a una página que se ve como la página en la imagen a la derecha, donde hay más información, pueden encontrar más información. Así que proporciona el nombre corto, que es importante, y volveremos a esto en el tutorial de codificación. Pero aquí es donde pueden encontrar los nombres cortos para los diferentes datos. La imagen inferior izquierda muestra la región del S3 Bucket. Esa es la región donde se almacenan los datos que mencioné y las credenciales. Pueden descargar los datos directamente al iniciar una sesión en EarthData con el nombre de usuario y contraseña. Pueden descargar archivos individuales simplemente haciendo clic en el icono de flecha y se descargan entonces directamente a sus computadoras. Pueden agregar varios archivos y luego descargar varios archivos diferentes al mismo tiempo. Y cuando hacen clic en un archivo, en el lado derecho muestra un mapa y resalta el gránulo en el mapa. Y es una forma conveniente de ver dónde están esos datos en el mapa. Ahora, entonces, si desean un gránulo del océano abierto, digamos, probablemente no elegirían el que está resaltado aquí porque es sobre tierra, sobre parte del continente africano. Y esta es la última página para descargar datos y pueden agregar varios, por ejemplo, si desean 50 gránulos, 100 gránulos, se pueden agregar aquí, descargar y pueden verificar el estado de la descarga como pueden ver en la imagen derecha. Pueden extraer estos archivos locales a su computadora, pueden cargarlos en el software que están, que después pueden cargarlos en cualquier software en el que ustedes estén usando o acostumbrados a usar para analizar datos satelitales. Ya sea Python, MATLAB, R, QGIS, y también entonces pueden cargarlos en SIDAS, y aquí ven los datos, y los pueden analizar de la misma manera que con otros datos satelitales, incluyendo los datos de PACE. Una alternativa a la interfaz gráfica de búsqueda de Earth Tera es esta librería de Python, llamada Earth Access. Es una librería de Python que se puede importar y es una forma muy fácil de buscar, descargar o transmitir datos de ciencias de la Tierra de la NASA, usando pocas líneas de código. Lo que quiero decir con transmitir es que al igual que se transmiten videos y películas en Netflix, por ejemplo, se pueden transmitir los datos desde la nube a su computadora local sin necesidad de descargarlos. Los datos nunca tocan realmente el sistema local, pero se tiene acceso a ellos. También explicaremos eso en el tutorial. Esta librería de Python está constantemente en desarrollo, y si tienen algún problema, pueden enviar reportes en su GitHub. Fue desarrollada originalmente en el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, pero ahora tiene muchos colaboradores, y cualquiera puede contribuir, y hay una buena guía de contribuciones. Así que esto es lo que usaremos para acceder los datos de Pace en los tutoriales de los cuadernos de Jupyter que veremos hoy. Hay dos formas de ejecutar estos cuadernos de Jupyter que hemos configurado. Pueden hacerlo localmente, y para ello hemos proporcionado instrucciones en los requisitos de esta capacitación, que incluyen un archivo YML con un entorno predefinido. Pueden seguir las instrucciones, tenemos instrucciones tanto para Mac como para Windows, para descargar este archivo, YML, e instalar JupyterLab y las librerías de Python necesarias. Si tienen alguna pregunta sobre esto, pueden preguntarnos en el chat o después en la sesión de preguntas y respuestas. También pueden ejecutar estos cuadernos en la nube, pero deben de tener acceso a lo que se llama Elastic Compute Cloud o S2, como un Jupyter Hub basado en la nube. Algunos ejemplos son Jupyter Hubs mantenidos por Openscapes, CyroCloud y el estudio de ciencia abierta de la NASA, de Goddard de la NASA. Estos son Jupyter Hubs o centros de Jupyter que están ubicados en la nube, en la misma región donde están los datos de PACE, lo que hace que la transmisión sea muy sencilla. S2 necesita estar funcionando en la región AWS West o Oeste, Estados Unidos Oeste 2. Y sugiero que revisen el Earth Data Cloud Cookbook, o sea, la guía de NASA Earth en la nube. Y el enlace lo pueden encontrar aquí para aprender más sobre la computación en la nube y cómo configurar su propio S2. Algunas universidades tienen cuentas institucionales para esto. Pero dado que no todos tienen acceso igual a un S2 en la nube en este momento, entonces vamos a demostrar cómo ejecutar estos cuadernos localmente. Así que recomendamos que sigan las instrucciones que proporcionamos para instalar Jupyter Lab localmente en sus computadoras. Ok, entonces ahora comencemos la primera demostración. Ok, entonces voy a empezar con el cuaderno ya abierto y listo para usar. Si han descargado Jupyter Lab con éxito, deberían tener en el lado izquierdo los contenidos. Tendrán dos cuadernos y yo solo tengo uno aquí, pero tendrán el segundo que Karina va a demostrar después de este. Y luego tendrán un archivo de entorno, environment.yml. Así que si hacen clic en este cuaderno, se abrirá en el lado derecho y deberá verse así. Vamos a empezar. Un resumen rápido de este cuaderno. Esta es la orientación al acceso a Earth Data Cloud. Y en este ejemplo, utilizaremos el paquete de pitón de Earth Access para buscar imágenes o datos de color del océano de Pace por medio de NASA Earth Data. Hay más enlaces si desean aprender más sobre Earth Access, pero en resumen, Earth Access ayuda a autenticar con un inicio de sesión de Earth Data. Facilita la búsqueda y proporciona una forma simplificada de cargar datos en contenedores de X-Array. X-Array es otra biblioteca de pitón que se presentará si no están femenializados con ella. Y aquí está la documentación. Solo tengan en cuenta que Earth Access está en desarrollo. Así que si algo no funciona, pueden enviar sus preguntas o asegurarse de tener siempre la versión más actualizada. Ahora, los objetivos de aprendizaje al final de este cuaderno deberán saber cómo almacenar sus credenciales de inicio de sesión de NASA Earth Data. ¿Cómo usar Earth Access para buscar datos de OSI utilizando filtros de búsqueda? ¿Cómo descargar datos de OSI? ¿Cómo usar X-Array para crear gráficas o mapas? ¿Y cómo transmitir datos de OSI? Así que comencemos con el primer paso, la configuración. Empezamos importando los paquetes. Esto es bastante estándar para cualquier cuaderno. Verán un montón de paquetes que hay que importar al principio. Para ejecutar este cuaderno, pueden resaltar un fragmento de código o una celda de código y pueden presionar el botón de reproducir en la parte superior. Aquí. Esto ejecutará esta celda y avanzará a la siguiente celda. O simplemente pueden hacer Shift y Enter. Así que cuando hagan Shift y Enter, verán que aparece un pequeño asterisco, lo que significa que se está ejecutando. Y cuando cambia a un número, significa que ha terminado de ejecutarse. También pueden verlo aquí en el estado de núcleo, cuando está vacío o no está lleno, está inactivo. Cuando está en ejecución, está sólido. Y así que pueden saber cuándo las cosas están ejecutando desde aquí. Ok, estos son algunos de los paquetes Earth Access, Xarray, Matplotlib, Cartopi, Numpi y luego está Xarray y OpenDataTree. Así que todas estas son diferentes bibliotecas de Python que estamos importando y que ya están instaladas porque descargaron este archivo de entorno environment.yml. Aquí. Entonces, seguimos al segundo paso. Autenticación de NASA Earth Data. Espero que todos se hayan registrado para una cuenta de NASA Earth Data. Eso también fue uno de los requisitos para esta capacitación, tener un nombre de usuario y una contraseña. Y lo que hace esta línea de código, aquí, Earth Access, la biblioteca de Python Login Persist es igual a True. Van a ejecutarlo y si lo están ejecutando por primera vez, recibirán un aviso que dice que ingresen su nombre de usuario y contraseña. Así que háganlo y lo que hace esto es guardar el nombre de usuario y la contraseña en un archivo netRC que se guarda en su directorio personal. Así que eso significa que está oculto, así que puede que tengan que ver archivos ocultos, pero ese archivo netRC estará ahí para siempre. Nunca tendrán que crearlo nuevamente. Solo tienen que ejecutar esta línea. Esta línea de código encuentra ese netRC e inicia la sesión en Earth Access o Earth Data esencialmente. Entonces, seguimos al siguiente paso, que es el paso número 3. Y ahora pasaremos al paso número 3, buscar datos, y vamos a utilizar la función Search Data Sets de Earth Access, que acepta un filtro de instrumento como una forma fácil de comenzar. O sea, que estamos filtrando por instrumento. Y procederemos a ejecutar esta línea, la de Search Data Sets, que contiene el instrumento OSI. Luego ejecutaremos este pequeño bucle que recorre todos los resultados e imprime el nombre corto. Así que recuerden que el nombre corto es el que aparece cuando presionan el ícono de información de la interfaz gráfica de Earth Data. Ejecutaremos esto y veremos todos los nombres cortos de OSI de PACE. Y pueden ver desde nivel 0 hasta niveles 1, 2 y 3. Y estos son todos los diferentes tipos de datos y parámetros que pueden obtener con Search Data Sets. Ahora, usaremos la función Search Data para encontrar gránulos dentro de una colección. Vamos a usar el nombre de PACE, OSI, Level 2, BGC. ¿Ok? Y esto que significan las propiedades biogeoquímicas y tiempo real cercano, NRT. Y luego usaremos el argumento de conteo para limitar el número de gránulos. Así que solo obtendremos un resultado para este nombre corto. Y procederemos a ejecutar esto. Si queremos refinar un poco más nuestra búsqueda, podemos describir el dominio espacio-temporal de nuestro caso de uso. Podemos utilizar el parámetro temporal para solicitar un rango de fechas. En este caso, vamos a encontrar todos los datos de OSI, Nivel 2, BGC, en tiempo real cercano durante el mes de julio. Y podemos crear un cuadro delimitador. Así que ingresamos coordenadas de latitud y longitud para solicitar gránulos que intersecten con este cuadro delimitador. Y este es un cuadro ubicado sobre la bahía de Chesapeake, en la costa este de los Estados Unidos. Y podemos establecer también un umbral de cobertura de nubes. Así que en este caso, de 0 a 5, a 50, perdón, aquí abajo. Y queremos, significa que queremos gránulos que tengan entre 0 y 50% de cobertura de nubes. Podemos ejecutarlo y podemos utilizar nuevamente la función EarthAccessSearchData para buscar datos usando esos diferentes filtros. Podemos imprimir los resultados. Así que recuerden que esto es guardado, está guardado como resultados. Y podemos indexar el primer, segundo y tercer gránulo en esos resultados. Y se verá así. Voy a ejecutarlos todos y muestra el nombre de los datos. Pueden hacer clic en el archivo de datos y esto les dará la opción de descargarlo directamente a su computadora. También imprime un pantallazo de la imagen. Así que esto es una vista rápida, un pantallazo de la concentración. Aquí pueden, perdón, aquí pueden descargarlo directamente a sus computadoras. Haciendo clic en el nombre. Y aquí entonces vemos simplemente una imagen de baja resolución de la concentración de clorofila A. Y si desean datos de la bahía de Chesapeake, probablemente no elegirían los resultados que tienen pocos datos. Y pueden hacer zoom. Es muy útil para ver dónde los datos están enmascarados debido a las nubes y dónde se encuentra la cobertura. Y pueden ver que cloud hosted es verdadero o true. Y eso es porque los datos de Pace están alojados en la nube, como hablamos. Ok, vamos al paso número 4, descargar los datos. Vamos a descargar un par de gránulos utilizando la función Earth Access Download. Vamos a usar Search Data y luego utilizamos Download. Y esta es la misma línea de código que ejecutamos antes. Así que estamos buscando el nivel 2 BGC usando el mismo cuadro delimitador temporal y los umbrales de cobertura de nube. Y luego vamos a ejecutar Earth Access Download. Y esto hace algo diferente. Guarda los resultados en una carpeta llamada nivel 2, level 2 data. Ahora, en el lado izquierdo deberán ver una carpeta que apareció. Y si hacen clic en esa carpeta, van a ver los cuatro gránulos que encontró el código de Search Data. Y recuerden que son todos los datos que intersectan en la bahía de Chisapik el mes de julio utilizando el umbral de cobertura de nubes del 50% o menos. Así que ahora tenemos esos datos descargados localmente. Vamos al paso número 5. Vamos a abrirlo. Ahora que hemos descargado, vamos a usar Xarray. Importamos Xarray como XR. Así que cada vez que vean XR, significa que estamos utilizando la biblioteca de Python Xarray. Y vamos a usar la función OpenDataset. Y estamos llamando el primer gránulo en el path. Path es la variable que estamos utilizando para esta descarga. Y estamos indexando el primer gránulo en esta variable path. Así que se verá así al ejecutarlo. Xarray.dataset no tiene más que atributos. Todos estos son deshabilitados, excepto los atributos que pueden abrir y ver los diferentes atributos. Pero eso es todo lo que pueden ver. Vamos a usar la función llamada Xarray.openDataTree que importamos antes. Y se implementará en Xarray, pero está en desarrollo. Así que esta es solo una forma rápida de usarlo. Y lo que hace es organizar los grupos en archivos. En un archivo. Entonces, tenemos atributos y también tenemos grupos. Y cuando expanden los grupos, pueden ver los diferentes grupos de nivel 2 dentro del archivo NetCDF. Tienen parámetros de bandas del sensor control con todas las variables. Tienes atributos de línea, de escaneo, con todas las variables. Y hay datos geofísicos con todas las variables. Y esta probablemente sea la que más sea de interés porque contiene los datos biogeoquímicos reales, como la clorofila, partículas de carbón orgánico, etc. También hay datos de navegación, que son la latitud y longitud, y el control de procesamiento. Y este es un gran conjunto de datos que pueden abrir y vamos a fusionar todos esos grupos. Vamos a fusionar esos grupos en un solo conjunto de datos y se verá así. Y ahora tenemos un solo conjunto de datos, todas las variables juntas y las dimensiones dentro del NetCDF. Así que tenemos este conjunto de datos llamado Datasets. Y vamos a hacer un gráfico rápido de la variable de clorofila A usando imshow. Vamos a ejecutarlo y extraer la variable de clorofila A y mapearla. El Vmax, entre paréntesis, es el rango de valores de clorofila, así que solo estamos mapeando valores de 0 a 5 miligramos por metro cúbico de clorofila. Y pueden ver que este mapa está definido por el número de líneas o líneas de escaneo en el eje Y y píxeles por línea en el eje X. Si desean mapear usando coordenadas de latitud y longitud, pueden hacer lo mismo. Tenemos que establecer las coordenadas. Y esta es una función de Xarray y luego vamos a hacer lo mismo. Llamando a la variable de clorofila y graficándola. Pero vamos a declarar que el eje X y el eje Y son longitud y latitud, así que lo ejecutaremos. Y ahora tenemos la longitud en el eje X, la latitud en el eje Y, y pueden ver que los gránulos se han desplazado un poco para coincidir con la cuadrícula de latitud y longitud. Y si desean hacerlo un poco más atractivo, pueden usar una biblioteca de Pitón llamada Cartopi y agregar líneas de la costa. O sea, definir la costa. Y aquí está la línea de la costa de este de los Estados Unidos y líneas de cuadrícula. Solo para hacerlo un poco más útil y fácil de entender y seguir. Así que este es un mapa de clorofila que es relativamente fácil de crear. Vamos al paso número 6. Vamos a descargar los datos mapeados de nivel 3. Si vamos a utilizar un nuevo filtro de búsqueda disponible en Earth Access Search Data, el argumento del nombre del gránulo acepta cadenas con ese comodín, el asterisco, como pueden ver. Necesitamos esto para distinguir entre datos diarios, datos compuestos de 8 días o compuestos mensualmente, y también para obtener todos los datos que queremos con una resolución de 0.1 grados. Este parámetro del nombre del gránulo, granul name, es nuevo. Ahora estamos buscando datos en abril, poco después de que se publiquen los datos, y el nombre corto que estamos usando es PACE OC nivel 3 mapeado de clorofila en tiempo real. Near real time. Así que al ejecutarlo pueden ver que Earth Access Download está descargando los resultados. de esta búsqueda y guardándolos en una nueva carpeta llamada Level 3 Data. Y después de que esto funcione, deberían ver en el lado izquierdo una nueva carpeta llamada Nivel 3. Aparecerá después que se complete la descarga. Y al entrar en la carpeta pueden ver todos los datos mapeados de Nivel 3 que acabamos de descargar. Y pueden expandir esto para ver que tenemos Nivel 3 mapeado y queremos 0.1 grados. Así que ahí está. Volveremos al cuaderno. Y usando el mismo procedimiento, vamos a usar Xarray para abrir el primer archivo de mapa de Nivel 3. Es que se ve así. Dado que las variables, en realidad es un archivo, no es un mapa, de Nivel 3. Y dado que las variables de Nivel 3 mapeadas tienen coordenadas de latitud y longitud, es posible ampliar múltiples gránulos a lo largo de una nueva dimensión que corresponde al tiempo. Así que esta es una función interesante. En lugar de Xarray Open Dataset, vamos a usar Xarray Open MF Dataset, que significa múltiples archivos. MF Multiple Files. Y vamos a ejecutar la celda. Estamos utilizando Open MF Dataset. Y vamos a usar todos los datos y rutas que son todos los archivos en esa carpeta de Nivel 3. Y vamos a usar entonces Combine es igual a Nested para combinar los archivos de acuerdo con la forma de la matriz de archivos. Y vamos a usar Concat.Dimensions. Es igual a Date, lo que genera una nueva dimensión en los datos combinados, ya que Date o Fecha no es una dimensión existente. Y vamos a ejecutarlo y ver qué obtenemos. Así que estamos abriendo solo un archivo. Estamos indexando el primer archivo. Vemos latitud, longitud. Vemos las variables de datos. Pero cuando usamos múltiples archivos con MF Dataset, estamos combinando los 13. Y estamos agregando una nueva dimensión. Ahora tenemos los 13 archivos en estos datos, lo cual es muy útil para cosas como el análisis de series temporales o la creación de un compuesto. Y eso es lo que vamos a mostrar aquí. Y una razón para generar un solo conjunto de datos a partir de múltiples imágenes diarias es para crear un compuesto. Así que vamos a ejecutar esta celda primero. Y vamos a crear un mapa de un solo día. Y pueden ver que esta es la clorofila. Y esto es solo un corto código para cambiar la paleta de colores. Cambia el aspecto y el tamaño del gráfico. Y estamos creando un mapa de la primera fecha en la serie de datos. Y pueden ver el mapa global. Pero hay muchas brechas debido a la cobertura de nubes y porque la órbita no cubre todos los lugares en el planeta. Así que lo que queremos hacer es crear un compuesto de las 13 imágenes. Y lo que estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer es tomar el promedio de las 13 imágenes y crear un mapa. Ok, entonces vamos a mapear ese promedio de clorofila y se verá un poco mejor. El resultado va a demostrar menos brechas. Porque es un compuesto a través de varios días. Y todavía hay algunas brechas debido a la cobertura de nubes, pero tenemos una imagen más completa de clorofila A en los océanos globales. Y esto es a partir de 13 fechas. Si agregan más fechas, probablemente estaría más relleno o habrían menos brechas porque hay más datos para rellenar esas brechas. Seguimos al siguiente paso, el número 7. Trata sobre cómo transmitir datos desde Earth Data Cloud. Y hemos estado haciendo esto todo el tiempo, Earth Access Search Data. Vamos a continuar haciéndolo. Pero ahora vamos a usar EarthAccess.open, que es una nueva función. Hemos estado usando EarthAccess.download. Pero en este caso, la función . se usa cuando desean leer bytes directamente desde un sistema de archivo remoto, pero no descargar un archivo completo. Por ejemplo, al ejecutar código en un host con acceso directo a la nube de datos de la NASA, como, digamos, JupyterHub S2 en la nube, no necesariamente necesitan descargar los datos. Y utilizando EarthAccess.open es una forma de hacerlo. Si usan EarthAccess.open, sin estar ejecutando en un host remoto con acceso directo a Earth Data Cloud, aún pueden usarlo, pero el rendimiento sería pobre. Y esto es un problema con la nube o con EarthAccess. Tiene que ver con el formato de los datos, lo que puede mejorarse. Esto es algo que posiblemente mejoraremos pronto. Así que pueden transmitir datos tanto si están ejecutando este cuaderno localmente o en la nube, pero será un poco más eficiente si están ejecutando en el cuaderno Jupyter en la nube y accediendo a datos en la nube. Así que vamos a mostrar cómo hacerlo. Vamos a ejecutarlo. Estamos buscando datos. Estamos de vuelta en los datos de nivel 2 de BGC y vamos a usar este rango de fechas. El cuadro delimitador y las nubes como antes. Y luego vamos a utilizar EarthAccess.open. No está descargando los archivos a su computadora local, por lo que verán nuevos archivos en el lado izquierdo. Y solo está transmitiendo los datos y no está guardándolos en ningún lugar. Y pueden ver cuánto tiempo está tardando. Entonces, cuando esto termine, la lista de paths contendrá referencias a los archivos en el sistema remoto. Y cuando ejecuta paths, verán que los datos provienen de OpCumulusPublic, que esta es la cubeta o el bucket S3 en la región de Amazon Web Services, donde provienen los datos. Cuando ejecutan paths, pueden ver el enlace de donde provienen los datos. Y pueden abrir los archivos de la misma manera. Pueden usar OpenDataTree indexando el primer archivo en paths. Y esto tomará un poco más de tiempo, como pueden ver, pero pueden abrir los datos sin que toquen nunca su computadora local, lo cual es muy valioso. Y si lo están haciendo localmente, pueden tardar un poco más que si simplemente descargan los datos. Pero por eso explicamos cómo descargar los datos localmente. Y recomendamos que consulten el cuaderno de visualización de datos satelitales para obtener más información. Así que esto concluye esta primera demostración. Y ahora vamos a hacer la segunda demostración sobre cómo visualizar datos ópticos para el monitoreo de la calidad del agua. Y algo que quizás ya hayan visto en otras partes de esta capacitación, pero creo que es bueno recordarlo, es que todos los datos de PACE están en una tabla de datos. Y esta tabla se encuentra en la página de PACE. Y si desean encontrar qué datos les interesaría visualizar, deben de visitar esta tabla de datos de PACE. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar rápidamente algunos de los datos que vamos a visualizar hoy. Entonces, primero tenemos las reflectancias espectrales de teledetección. Y estos son datos para la teledetección del océano que ha existido durante mucho tiempo. Pero para PACE, lo nuevo es que ahora es hiperespectral. Tenemos 256 longitudes de onda en el espectro visible. Y hoy trabajaremos en la visualización de esto porque es un desafío, digamos, utilizar todo ese espectro. El segundo dato en la lista, en buena tabla, es el de reflectancia de la superficie, que no vamos a visualizar hoy. También tenemos la longitud de onda visible aparente, que es un nuevo dato de PACE, que utilizará todo el espectro de OSI y lo analizará para decirnos qué longitud de onda domina el espectro. Así que, por ejemplo, nos dará una longitud de onda que podría estar en el azul, más cerca de los 400 nanómetros. Y eso nos indicaría que el agua es más azul. Si nos da una longitud de onda más cerca a los 550 nanómetros y más verde significa que el agua es, pues, más verde. Entonces, este es un producto muy interesante que se puede utilizar para el monitoreo de la calidad del agua. Y vamos a aprender a visualizarlo hoy. Si desean más información sobre cómo se calculan estos datos o cómo se generan, miren la columna del lado derecho y hagan clic en esos enlaces, donde encontrarán todos los documentos técnicos y publicaciones que nos permiten producir estos datos. Y otro lugar que pueden consultar para visualizar los datos de PACE es la página Lo que debes de saber sobre los datos de PACE, en la página de PACE. Y ahí aprenderán sobre diferentes aspectos importantes de los datos de PACE. Por ejemplo, PACE tiene una órbita heliosíncrona, lo que significa que solo estamos obteniendo datos durante el día. Contamos con tres instrumentos a bordo. Ya saben, OSI, que es el instrumento de color del océano, y también, y es lo que, los datos que vamos a utilizar hoy, pero también hay dos polarímetros, HARP 2 y SPECS 1. El OVDAC procesa y distribuye los datos de PACE, y existen diferentes niveles de procesamiento de datos, desde los datos crudos del instrumento, que provienen de satélite, hasta los datos geofísicos de nivel 4, que se combinan a partir de mapas de nivel 3. Hoy vamos a trabajar principalmente con datos de nivel 2, que son los datos derivados de ciencia geofísica para o sobre un área específica que ha observado el satélite. Hay datos como, por ejemplo, de clorofila A, que son datos de nivel 2, y también utilizaremos datos de nivel 3, que están compuestos con imágenes que abarcan muchos días. y también espacialmente o ambos. Así que podrán tener, por ejemplo, un mapa global mensual de datos de nivel 3. Vamos a estar visualizando eso, y existen también diferentes niveles de madurez en los productos o en los datos satelitales. Los estándar necesitan ser validados, todavía estamos trabajando en la validación. PACE fue lanzado recientemente, acuérdense, por lo que aún está en curso o se está llevando a cabo esta validación. Así que por ahora, los datos son provisionales o de prueba. Hay algunos problemas con algunas bandas de los instrumentos de PACE en lo que estamos trabajando, por lo que esta página es actualizada regularmente. Así que visítenla regularmente para obtener la información más reciente. Por ejemplo, las bandas en rojo deben evitarse, por lo que si están trabajando con un algoritmo o en una visualización y desean asegurarse que los datos sean precisos, deben evitar esas longitudes de onda. Así que solo como ejemplo, donde el instrumento OSI pasa de bandas azules a bandas rojas, hay una discontinuidad en este espectro, por lo que esa área, alrededor de los 600 nanómetros, debe de evitarse. Entonces, deben de visitar esta tabla cuando deseen preparar una o crear una visualización o trabajar con los datos. Y además, hay eventos que pueden afectar la recopilación de los datos y esto es algo que también pueden explorar. Pueden elegir diferentes fechas y ver si hay brechas en los datos ya sea en todos los instrumentos o en algunos de los instrumentos debido a algún evento o una calidad reducida de datos. Así que hay otra información o hay más información en esta página, pero esos son los puntos principales que quería compartir con ustedes. Ahora estamos listos para comenzar con el cuaderno de Jupyter para visualizar los datos. Y esto es lo que haremos. Primero, vamos a crear un mapa global sencillo de clorofila A. Después, un mapa de los océanos globales en cuasi color verdadero. Después, un espectro RRS completo de los océanos globales. Y por último, un mapa de un parámetro de calidad del agua de una área específica. Así que vamos al cuaderno Jupyter. Entonces, aquí tenemos nuestro cuaderno de visualización de datos satelitales y esperamos que ya tengan su inicio de sesión en EarthData y que hayan seguido la demostración de Ana sobre el tutorial de acceso a la nube EarthData que cubre herramientas y conceptos que necesitaremos para esta parte de la demostración. Aquí tenemos los objetivos de aprendizaje que mencioné anteriormente, cómo crear un mapa global de datos de OSI, cómo crear imágenes cuasi color real con datos de OSI, cómo crear una gráfica interactiva del espectro RRS, de las reflectancias y cómo crear un mapa de calidad del agua para un área en específico. Entonces, empecemos con el paso número uno. Primero, tenemos las bibliotecas por importar para las visualizaciones de datos hay algunas bibliotecas específicas que deben de importar. Aquí tenemos varias bibliotecas, PIL, CARTOPI, Image Tiles, Panel Widgets. y entonces aquí en esta parte vamos a proceder a importarlas y luego queremos en el próximo paso autenticar, autenticarnos usando Earth Access. aquí. Entonces, ahora vamos a descargar algunos datos y primero estamos construyendo el mapa global de clorofila A, por lo que necesitaremos los datos de nivel 3 de clorofila A. y para ello estamos entonces buscando el producto por su nombre corto. Así que estamos buscando un producto mensual y con una resolución de 0.1 grados y estamos enfocándonos en el mes de agosto por lo que es, porque es el último mes al que tenemos acceso aquí. Así que podemos descargarlo y esto creará la carpeta de datos L3 a la izquierda. Y ahora entonces podemos ver nuestros datos y podemos ver la variable clorofila A que nos interesa y las coordenadas geográficas como es un archivo de nivel 3. Ya está mapeado con latitud y longitud. Y ahora simplemente podemos nombrar una variable a partir de la variable en los datos. Así que estamos listos para mapear, crear el mapa. Estamos usando la función plot para mapear y estamos utilizando el mapa de colores viridis y este es el mapa de colores predeterminado en pitón. Creo que funciona muy bien para la clorofila pero hay muchos otros mapas de colores que pueden explorar. Estamos usando el argumento robust es igual a true verdadero porque queremos eliminar valores atípicos y también estamos configurando el tamaño y la relación de aspecto de nuestra figura. Así que aquí tenemos un mapa global muy simple de clorofila A utilizando datos de nivel 3. Ahora pasemos al siguiente paso que es el número 3 que es una visualización un poco más compleja. Vamos a crear un mapa de color cuasi real de los océanos globales. Cuasi real viene al hecho de que cuando construimos imágenes de color real estas se hacen con canales o bandas rojas o canales perdón rojo, verde y azul o RGB una imagen satelital en color real para nuestros datos proviene de la reflectancia de la superficie para el color cuasi real estamos usando la reflectancia el remote sensing reflectance así que el producto será similar al color real pero no exactamente y por eso lo llamamos cuasi real así que estamos usando la reflectancia como dije RRS y vamos a obtener esos datos y crear un mapa global por lo que estamos usando datos de nivel 3 y estamos creando un producto mensual para tener la menor cantidad de nubes posibles nuevamente estamos utilizando la resolución de 0.1 grados y el mes de agosto y vamos a descargar esto 0.1 grados y el mes completo de agosto de 2024 y esto va a demorar un poquito hasta que aparezca el mapa ok entonces ahora estamos listos para ver nuestros datos aquí tenemos nuestra latitud longitud y RRS vemos longitudes de onda porque RRS es una variable multidimensional estamos utilizando acuérdense 256 longitudes de onda diferentes con la reflectancia en comparación con nuestra variable anterior que era clorofila que era unidimensional así que con la reflectancia tenemos todas las longitudes de onda y podemos ver todas las longitudes de onda disponibles quería enumerarlas todas aquí porque el próximo paso tendremos que elegir una longitud de onda y para una imagen en color real o cuasi real nos interesa obtener longitudes de onda que sean rojo verde y azul para colocarlas en nuestros canales RGB así que vamos a usar 645 nanómetros para rojo 555 nanómetros para verde y 450 nanómetros para azul si les interesa construir un mapa en color falso para alguna aplicación específica esto también es posible simplemente usen las diferentes longitudes de onda que les interese las cuales resaltará esa característica o lo que quieren resaltar así que escogen las longitudes de onda en base a lo que quieren resaltar pero es el mismo principio y pueden elegir diferentes longitudes de onda para rojo verde y azul para esos canales ya que tenemos muchas para elegir en los datos hiperspectrales y estas son algunas que dan buenos resultados pero no son las únicas así que es algo que pueden explorar ahora vamos a ver que los datos han sido reducidos solo a tres longitudes de onda que elegimos y ahora vamos a nombrar esas longitudes de onda con nuestros canales rojo verde y azul y el resultado son los canales entonces agregados ahora estamos listos para nuestra primera visualización vamos a mostrar estos tres canales diferentes individualmente en un gráfico con tres subgráficos y vamos a compartir el mismo eje x luego construiremos cada uno de estos gráficos individualmente con su propio mapa de colores entonces el gráfico rojo será rojo el gráfico verde será verde y así sucesivamente estamos graficando en longitud y latitud y podemos ver que tenemos nuestros tres canales y muestran diferentes partes de los datos aquí pero ahora queremos crear una imagen rgb así que queremos combinar estos tres canales juntos para ello vamos a usar la función emshow para hacer eso y vamos a construir una figura y le vamos a decir a cartopi que los datos están en la proyección plat plat carré vamos a agregar líneas de costa podemos elegir el color de las líneas de costa el grosor de las líneas y la transparencia con el parámetro alfa podemos cambiar el color de fondo y aquí estamos usando blanco luego estamos creando la gráfica en latitud y longitud estamos ajustando y mínimo y y máximo porque cuando construimos imágenes en color real o cuasi real con datos de teledetección hay un rango dinámico muy amplio por lo que puede parecer muy oscuro entonces queremos reducir un poco ese rango y lo hacemos con las variables y mínimo y máximo así que ese ajuste del rango depende de lo que deseen representar en la imagen si desean algo más realista o resaltar características pueden explorar diferentes valores y ver qué es lo que mejor funciona así que también tenemos interpolación donde definimos interpolación como igual a none y es importante porque en realidad estamos comprimiendo una imagen estamos usando datos pesados y mostrándolos en una ventana muy pequeña así que esto hará que la imagen sea más nítida si no usamos interpolación la interpolación funciona si estamos usando datos más reducidos y queremos entonces estirarlos por lo que la desactivamos aquí y pueden ver que la reflectancia no cubre la tierra por lo que podríamos estar interesados ahora en agregar una capa para llenar esa brecha vamos a agregar entonces un mapa de fondo y vamos a construir o crear una figura nuevamente y nuestros datos están en la proyección de plat carré así que estamos indicándole a cartopi para que lo sepa estamos utilizando todo el mapa así que lo especificamos también y estamos agregando la imagen de fondo hay muchas opciones de mapas en cartopi aquí estamos usando la vista satelital básica de google maps y luego estamos construyendo el mismo método de reflectancia que teníamos con ese fondo así que entonces veamos el resultado y podemos entonces agrandar hacer zoom en una región de interés y vamos a usar la función de set extent para ello establecemos nuestra extensión con las coordenadas geográficas de nuestra región y aquí entonces vamos a hacer zoom en la región o enfocarnos en la región de la bahía de Chesapeake en los Estados Unidos y estamos construyendo el mismo mapa con el fondo y a veces es posible que quieran asegurarse de que la capa con los datos de interés esté en el orden Z correcto por lo que estoy configurando eso en 1 por esa razón así que aquí podemos ver el mapa de reflectancia de la bahía de Chesapeake con colores más o menos realistas podemos ver que es diferente en la bahía de Chesapeake en comparación con el océano abierto tenemos el fondo de Google Maps y tenemos nuestras líneas de costa de Cartopi todas en la misma proyección ahora sólo hemos explorado tres de las 256 longitudes de onda de Ossi por lo que queremos explorar ahora todo el espectro y para ello entonces seguimos al siguiente paso al número cuatro no sólo queremos ver todo el espectro sino que también queremos construir un mapa interactivo que nos permita observar el espectro en diferentes ubicaciones para ello utilizaremos la extensión follow view de bokeh aquí que es muy útil para construir visualizaciones interactivas en Python y vamos a descargar el mapa de reflectancia de nivel 3 como en el ejemplo anterior estamos usando una resolución mensual de 0.1 grados para el mes de agosto vamos a construir una función que nos permita seleccionar una longitud de onda que nos interese y luego crear una imagen en esa longitud de onda de reflectancia junto con la latitud y la longitud y ahora esperamos que se cree aparezca el mapa y aquí usamos esa función con una sola longitud de onda de 368 nanómetros aquí donde dice single band 368 y al aparecer el mapa pueden ver que al pasar el mouse sobre la imagen pueden ver información podemos ver la latitud la longitud y la reflectancia que cambia al mover el mouse y esto se debe a que tenemos la opción de tools es igual a hover y este es un mapa interactivo pueden hacer zoom pueden ver los valores con el mouse pero eso no es el espectro que nos interesa solo vemos una banda entonces tenemos que construir una función para explorar el espectro completo estamos haciendo eso aquí vamos a construir una matriz de modo que cuando seleccionemos latitud y longitud esto nos proporciona una curva con las longitudes de onda y las reflectancias entonces estamos seleccionando la ubicación en este caso el pixel 00 en esta imagen aquí y obtenemos el espectro en esa ubicación exacta y ahora queremos construir nuestros mapas interactivos que combinan esas dos visualizaciones de modo que podamos hacer clic en el mapa para ver cómo cambia el espectro en las diferentes ubicaciones primero construimos un deslizador que nos permita elegir la longitud de onda para el mapa de fondo y luego estamos añadiendo la capacidad de mostrar el espectro en el punto donde hacemos clic en el mapa aquí vemos el deslizador y estamos construyendo entonces nuestro mapa entonces tenemos la función de hover este es el deslizador y todavía tenemos esa función de hover que aparecen los valores sobre el mouse pero cuando hago clic pueden ver el espectro aquí en la mano derecha y cómo ese espectro cambia por ejemplo si miramos en una zona del océano abierto el espectro se ve así pero si miramos en una región costera es muy diferente este es un mapa muy interactivo e interesante que pueden construir y pueden hacer zoom como pueden ver aquí y pueden guardar la figura cuando estén contentos con la ubicación y el espectro o con lo que quieran demostrar ok entonces ahora seguimos al siguiente paso número 5 vamos a usar algunas de las herramientas que ya hemos visto antes para construir un mapa de calidad del agua de una zona específica así que vamos a buscar los diferentes datos de OSI y explorarlos porque estamos interesados en datos que nos informen sobre la calidad del agua hay muchos datos que proporcionan esa información pero hoy vamos a ver las propiedades ópticas aparentes a OP que es un producto de nivel 2 así que estamos trabajando con una sola escena en una ubicación específica pero hay otros conjuntos de datos disponibles y pueden explorarlo si lo desean de nuevo en la tabla de datos obtendrán más información sobre lo que hay en esos conjuntos y qué productos están disponibles y vamos a ver uno de los datos de calidad del agua en ese conjunto que se llama AOP así que vamos a descargar los datos de AOP vamos a seleccionar un tiempo específico durante el mes de agosto regresamos al mes de agosto en la ubicación en la que estamos interesados así que estamos trabajando en América del Norte y no queremos muchas nubes por lo que estamos limitando los datos a la cantidad de nubes en los datos y estamos buscando el conjunto AOP de nivel 2 esta es la latitud longitud las nubes y los datos así que ya hemos descargado nuestros datos y podemos visualizarlos será un poco diferente de los tres datos con los que hemos trabajado anteriormente así que podemos observar aquí el árbol de datos aquí pueden ver los grupos aquí que ya han visto en la demostración anterior como Ana les mostró las variables de datos los que más nos interesa están en el grupo de datos geofísicos y ahí es donde se encuentran los datos AOP que podemos encontrar las reflectancias y sus incertidumbres tenemos algunos datos atmosféricos también y también ABW que es un producto de longitud de onda visible aparente que mencioné antes la referencia para ese dato o producto está aquí si están interesados en profundizar más en ese producto es un producto nuevo que viene fue generado de los datos de PACE y nuevamente utiliza toda la gama de longitudes de onda de OCI y las analiza para encontrar la longitud de onda dominante o el color dominante del agua en la zona de interés va de 400 a 700 nanómetros por lo que si están más cerca de 400 más cerca del azul el agua entonces es más azul si están más cerca a 700 nanómetros más cerca del rojo el agua es más roja así que esto les da una idea de la calidad del agua y ahora entonces podemos fusionar todos los grupos en ese conjunto de datos para tener nuestra ubicación con nuestras variables como entonces podemos ver aquí luego vamos a crear nuestro primer gráfico usando la longitud y latitud para crear un mapa de nuestra escena completa estamos utilizando el mapa de colores nuevamente porque creo que es una buena opción para los datos de ABW pero nuevamente pueden explorar todos los mapas de colores que tiene pitón o también pueden importar sus propios mapas o hacer mapas de colores personalizados también tenemos el mapa de nuestra escena completa con latitud y longitud y hemos entonces mapeado la variable de longitud de onda visible aparente lo que es más hacia azul es púrpura en este mapa por lo que las aguas más azules están en la parte inferior y se va hacia 590 así que es más hacia el verde o amarillo por lo que podemos entonces ver los lugares donde el agua es menos azul ahora entonces podemos crear un mapa de nuestra región de interés específica porque es lo que queríamos hacer así que para ello usamos la función de set extent que ya vimos anteriormente y vamos a observar una región de los Great Lakes de los Estados Unidos definida aquí vamos a decirle a Cartopic que estamos usando la proyección nuevamente Plate Carre y establecer nuestra extensión en esa área que elegimos aquí estoy usando una imagen de fondo diferente un mapa más genérico no una imagen satelital en este caso y voy a añadir las líneas de la cuadrícula los Grid Lines también voy a establecer marcas personalizadas para los ejes X e Y ya que no estaba satisfecha con la frecuencia de las marcas así que eso es algo que pueden personalizar quería mostrarles cómo hacerlo y luego podemos elegir también el ancho de la línea el color la transparencia e incluso el estilo de la línea para las líneas de la cuadrícula y este es el mapa que he generado es el mapa de calidad de agua de la región de interés alrededor de los grandes lagos pueden ver que hay un mapa de fondo para llenar el espacio en áreas terrestres y está utilizando el mismo aquí estamos utilizando el mismo mapa de colores así que podemos ver las áreas que son más azules y el rango de colores sobre el agua o sea áreas más azules otras áreas que son más amarillas y esto nos informa sobre la calidad del agua en esa región que muestra ese producto ABW que es un producto generado de los datos de PACE así que recomiendo que trabajen con ese nuevo producto este nuevo producto y otros productos de PACE y nuevamente pueden obtener más información en la tabla de los datos de de PACE para eso antes de concluir la demostración de hoy la doctora Winkle y la doctora Pouling quisiera agradecer a su colega Ian Carroll quien ayudó a formular y trabajar en estos cuadernos de Jupyter y en esta capacitación de hoy entonces como pueden ver es muy útil poder trabajar con los datos de PACE aprendimos sobre el acceso a los datos de PACE y cómo visualizarlos utilizando bibliotecas de Python en Jupyter Notebook así que realmente con esto ya concluimos esta tercera sesión sobre de esta capacitación sobre el monitoreo de la calidad del agua utilizando datos de PACE y las siguientes diapositivas tendrán un resumen sobre lo que aprendimos en esta capacitación comenzamos en la primera sesión con un resumen general de PACE y los sensores que tiene el satélite el doctor Manino habló sobre los instrumentos que están a bordo de PACE OSI HARP2 y SPEX1 las observaciones de OSI son útiles para aplicaciones de calidad del agua pero los datos de PACE también están disponibles para océanos estuarios atmósfera y tierra en todas partes HARP2 y SPEX1 son polarímetros que ayudan en la corrección atmosférica hay varios avances con el instrumento de color del océano OSI de PACE como vimos es hiperespectral de 315 a 895 nanómetros con anchos de banda de 5 nanómetros y muestreos espectrales cada 1.5 o 2.5 nanómetros incluso con este ancho de banda estrecho hay una increíble relación señal-ruido además tiene una sensibilidad para el ultravioleta a partir de aproximadamente 340 nanómetros hay 9 bandas de infrarrojo cercano para la corrección atmosférica incluyendo aguas turbias y lo más importante es que PACE proporciona cobertura global casi diaria también hay algunas limitaciones a tener en cuenta la resolución espacial de OSI es de aproximadamente 1.1 kilómetros y debido a esto no todos los cuerpos de agua interiores o aguas costeras pueden ser resueltas y hay desafíos en el sentido de que actualmente hay una falta de algoritmos hiperespectrales verificados y se necesitan mediciones de campo hiperespectrales más completas además actualmente los algoritmos de corrección atmosférica también están siendo revisados o mejorados en la siguiente sesión la doctora Morgay McGiven habló sobre los datos del color del océano su acceso y análisis hay múltiples niveles de datos de PACE niveles 2 y 3 que discutimos también vimos que hay algunos datos provisionales que son aceptados con ciertas características que son conocidas y hay algunos datos que aún están siendo probados o evaluados como pueden ver los colores verdes indican datos que están disponibles ahora los que están en color amarillo indican que vendrán pronto y están siendo evaluados en este momento y luego hay otros algoritmos que también están en fase de evaluación nuestros datos están disponibles así que aquí tienen el enlace en esta diapositiva a la página de datos de PACE donde pueden encontrar mucha información vimos que el acceso a los datos es a través del OVDAC donde están disponibles los datos de nivel 3 y también está el Earth Data Search que proporciona datos de nivel 2 también vimos que NASA Worldview ofrece imágenes de color verdadero de PACE en tiempo cuasi real y datos de concentración de clorofila A se pueden visualizar y descargar imágenes además tuvimos una breve demostración de SIDAS sobre cómo acceder los datos de nivel 3 y nivel 2 desde el OVDAC y Earth Data Search y cómo visualizar espectros así como productos derivados Luego hoy hablamos sobre el acceso a datos de color del océano utilizando Python y Jupyter Notebooks Las doctoras Winkle y Purin comentaron cómo los datos de PACE se encuentran en el almacenamiento en la nube de Amazon Web Services en cubetas o buckets de S3 Hicimos un resumen de las bibliotecas de Python para la búsqueda descarga y visualización de los datos También se presentó el streaming de datos desde Earth Data Cloud utilizando dos códigos o scripts de Jupyter Notebook que se demostraron Además tengan en cuenta que el software y los archivos de datos de muestra utilizados en la capacitación en esta capacitación están disponibles en la página de esta capacitación Así que se trató de una información muy detallada pero también muy completa sobre la misión PACE los instrumentos y los datos También vimos algunas aplicaciones en la segunda parte La doctora McGiven habló sobre cómo se utilizan los datos de PACE para por ejemplo la selección de sitios para acuicultura y para modelos de predicción de cólera Les recuerdo que hay una tarea asociada con esta capacitación y la pueden encontrar en la página de la capacitación La tarea la responden por medio de un formulario de Google y la fecha de entrega es el 24 de octubre Aquellos que asistieron a las tres sesiones en vivo y completen la tarea a la fecha que indicamos recibirán un certificado de finalización por correo electrónico aproximadamente dos meses después de hoy Y si tienen alguna pregunta sobre el material que se presentó hoy por favor no duden en contactar a la doctora Windle o a la doctora Pulling Y aquí tenemos una lista de las abreviaturas que usamos en las sesiones de esta capacitación Y aquí tenemos una lista de recursos y enlaces adicionales que se utilizaron durante esta capacitación y que son útiles para la búsqueda información acceso y análisis de datos de PACE Y ahora sí llegamos entonces al final de esta sesión y de esta capacitación quisiera agradecer a las instructoras invitadas de hoy la doctora Winkle y la doctora Pulling y también quisiera agradecer a nuestra traductora la doctora Luz María Martínez Sierra y por supuesto agradecer a todos los participantes ya tenemos algunas preguntas y vamos ahora a iniciar la sesión de preguntas y respuestas Ok, entonces ahorita vamos aquí tenemos el formulario de las preguntas y respuestas antes de comenzar quisiera agradecer a pues todos los participantes veo que hay una gran participación de de México y de Argentina también tenemos participantes de Puerto Rico Brasil Ecuador Nicaragua España Colombia Perú y de Panamá también así que saludos a todos y bueno vamos a comenzar tenemos dos preguntas así que por favor sigan enviando sus preguntas estamos un poquito cortos de tiempo pero las personas que pueden tienen tiempo extra vamos a estar extendiéndonos un poquito así que comenzamos con la primera pregunta se puede pensar que el mapa de colores es equivalente a la paleta de colores que se usa por ejemplo en Photoshop y también la doctora Wingo y la doctora Poulin están en línea y han contestado esta pregunta nos indican que el color del mapa es el color de la paleta y ya que hay mapas científicos los colores están pues relacionados con valores numéricos en los datos la siguiente pregunta la número dos ¿por qué se obtienen valores negativos de reflectancia? y la respuesta es que aún no se ha aplicado ninguna calibración vicaria se anticipa que se aplique se aplique una calibración vicaria en el siguiente procesamiento para reducir aún más los sesgos en las recuperaciones de RRS relativo a los datos in situ lo que se considera el ground truth o los datos verdaderos RRS en el en en el V no está completamente caracterizado y va a va a ser mejorado con el tiempo la siguiente pregunta la número tres ¿se pueden extraer datos puntuales por medio de notebook para crearte tablas de datos? y la respuesta es que si el segundo cuaderno de Jupyter que se mostró enseña cómo extraer los espectros de RRS de píxeles individuales así que esos datos se pueden formatear en una tabla de datos la siguiente pregunta la número cuatro esa extracción es similar a lo que se puede hacer en SIDAS y la respuesta es que sí es similar al el en la opción en SIDAS que es Spectrum View la visualización del espectro para ver y extraer la reflectancia RRS de píxeles individuales ok esas son todas las preguntas que han entrado ya saben que si tienen preguntas adicionales por favor me pueden contactar a mí o pueden contactar a la doctora Windo o la a la doctora Puli cuya información de contacto está en en la presentación así que con eso llegamos al final de esta capacitación de esta sesión de esta capacitación agradecidos a todos espero que les haya sido muy útil estos datos de PACE que son nuevos y realmente muy innovadores tanto para estudios de la atmósfera del océano y de la cobertura terrestre y quisiera agradecer al equipo de ARCET a la doctora Mita Meta quien es la instructora principal de ARCET de esta capacitación y al equipo de el resto del equipo de ARCET Brock Levins Selwyn Hudson Odoi Natasha Johnson Sarah Kutchel Jonathan O'Brien y Sue Monty también quisiera agradecer a los traductores a David Barbato quien tradujo la presentación de Powerpoint y a Luz María Martínez Sierra quien es una instructora nueva con el equipo apoyando estas capacitaciones en español y ella tradujo la presentación misma y por último quisiera agradecer el excelente equipo de PACE a la doctora Wendell la doctora Pulling igual a la doctora Morgane McKeven y al doctor Antonio Manino por esta excelente serie antes de cerrar quisiera darle la palabra a la doctora Wendell doctor Anna Wendell would you like to say any words before we close the session everyone I just want to thank you all for your interest and participating in this training and we are available if you have any questions thank you so much Karina Pulling would you like to say any words before we close yes thank you everyone so much for participating this has been an honor and don't hesitate to ask questions to Anna or myself or the previous presenters in this series thank you everyone for organizing as well thank you very much thank you very much la doctora Pooley nuevamente agradecida a todos y igual indica que no duden en contactarla si tienen alguna pregunta así que antes de cerrar le doy la palabra a la doctora Mita Mehta quien es la instructora principal de rcet para esta capacitacion doctora Mita hi thank you all so much for attending today's this session and also this entire webinar cities it's very exciting to work with this new base observations and Erika you may also want to mention that everybody will receive a survey from us so that they can provide their feedback to us and thank you Erika for the presentation also Luz Maria and David Barbato for the translation so thank you all absolutely thank you great point la doctora meta indica que se les va a enviar a todos un una encuesta así que por favor si la pueden completar porque esa encuesta nos proporciona a nosotros retroalimentación sobre esta capacitación y lo que ustedes desean ver en futuras capacitaciones de ARCET así que con eso cierro deseándoles a todos un excelente día y hasta la próxima más más Gracias.